Mucha experiencia de parte de Shulton Benjamin, sólido. Los oponentes, el equipo de T-Bar y Shulton Benjamin siendo oficialmente presentado, ya yo lo había hecho de mejor manera, pero... Que me paguen doble, que lo presenté dos veces. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento camino a Clash at the Castle. Aunque debería preocuparme más bien, porque de verdad, ¿se imaginan Tumac and Dyer frente a su gente? Es el primer evento premium en vivo, masivo en un estadio, en más de 30 años en el Reino Unido. En Cardiff. En Wales. Ay, Santa María bendita. Tengo miedo, ¿saben? Tengo miedo. Wow, más de 700 días como nuestro campeón. Este hombre ha hecho tanto por la industria. Y todo se podría ir, como dije antes, a la basura. Si otro McIntyre conecta, por ejemplo, una Claymore. Ustedes fueron compañeros de equipo. Se llevaban tan bien con el negocio desde Coñingar. ¿Qué fue lo que le pasó a Alexander? No sé, a lo mejor tienen unos tornillos flojos y unos buenos guamazos en la cabeza. Los vuelven a ubicar. Gracias, Shulton. Vamos, 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 vamos. Se están midiendo. Y entonces... Ay, comenzamos mal con este equipo. Ponte, ponte desde afuera a que veas cómo se hacen las cosas. Le está diciendo el inmenso T-Bar. Qué matracaso a la espalda. Wow. Miren, 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 papá. Oh, oh. Lo tiene más perdido. Qué maraca sin pepitas. Y, y, y. De esquina a esquina. Vean la banderita. Se produce bonito. Este muchacho es muy ágil. Y... Es que a veces cuando se está en alto es muy difícil accionar. Imagínense. Oh, oh, oh. Mustafa Ali. Necesitamos dos. Y, y él solo puede hacerlo con los dos. Oh, suplex al cuadrado. Les dolió, muchachos. Hay más. Hay más remedio. Para ustedes. ¿Esto fue un relevo o un guamazo? No me quedó claro. Bueno, es ilegal. Puede hacer lo que quiere. Doble, doble la acción. Cuidado con Mustafa. ¡Eh! No, 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 no. ¡Ja! ¿Vieron lo que hizo Cédric Alexander? Y lo que está haciendo en este momento. Mustafa Ali. Miren, miren. Como fiscal del tránsito. Esa es la dirección. Cuidado. Te ponen una multa. En forma de rodilla. ¿Viste? Te lo dije. Si yo no lo hubiese hecho, te hubiese desweñingado. ¡Oh! Y él le tira al otro. Están perdidos. Mustafa Ali. Y Cédric Alexander, perdido. No sale el sol para ellos. Hoy. WWE Main Event para la Familia Zapana. Mientras esperamos un combate de Kandanga con Purgundanga. Donde Edge estará después con nosotros. Lindo suplex. Mientras tanto, por equipos. ¡Ey, se va! Uno de ellos. Sí. Cédric Alexander a punto de perder. Quien hace equipo con Mustafa Ali para enfrentarse, como ven. A Sheldon Benjamin y su compañero T-Bar, que no se han entendido muy bien. Uno está jugando Monopolio y el otro está jugando Damachinas. Hay que tener cuidado. Buscando destucarlo. No lo logra. No lo logra. Amigos, no lo olviden. Clash at the Castle. El 13 de septiembre. No se pierda un evento que puede cambiar la historia y dirección de WWE y de la industria.